Preguntas, comentarios muy breves, aquel que haga un comentario de más de un minuto, no es de... Si alguien quiere hacer pregunta o comentario... Dale. ¿Así? ¿Acapela? Silvia, leo en tu discurso, en tu hablar, una solución a este mundo tan terrible del capitalismo, en hacer consciente nuestro economismo interno. Estamos en un simposio de educación, la mayoría de los participantes aquí venimos de la academia. ¿Qué podemos hacer desde la academia para romper este epistema racional meramente? ¿Qué le podemos dejar a los que nos acompañan día a día? Era la pregunta precisa que yo estaba esperando, para terminar de clarificar. Que los maniquíes no se reproducen en nosotros. Decimos no a la academia, no, desaprender. Pero resulta que la mayoría de la gente quiere, pues, tener un titulo social. Compañeros, o ayú, o aymaras, etc. tienen aspiraciones. Lo cheje te permite, precisamente, juntar las dos cosas. Habitar la academia sin que te absorba y te normalice. Que co-opte, tener la libertad de pensar y no sucumbir. Es decir, no ser reclutado. Y el reclutamiento, que es parte de las estrategias de normalización, puede ser resistido. Pero lo que yo objetaría de tu pregunta es la idea de solución. Yo lo diría, es una búsqueda permanente, reconstituida cada día. Y que cuando pasan estallidos sociales, dolores colectivos, son los momentos de crisis. Que nos permiten abrir horizontes de posible acción. Pero la mayor parte de las veces discurrimos por fuera de esos momentos brillantes de lucha. Y que, sin embargo, tenemos que evitar esos espacios. Ahora, no se tiene culpa cuando se habita esos espacios. De un modo en que no les has comprado todo el discurso, todo el paquete. Él es capaz de vivir a partir de una cierta actitud depredadora. Cuando yo digo, me han dado la beca, yo encanté, yo zorro una transnacional. O sea, le estoy pidiendo que devuelvan una millonésima de lo que ellos han sacado de Bolivia. Entonces, hay que también, pues, recuperar y quitarle a ciertas entidades lo que nos han expropiado. Entonces, yo no pienso que uno tenga que tener un purismo. Porque si llegamos a un purismo, otra vez vamos a quedar encendizados. Lo que tú dices, habitar la academia. ¿Por qué? Porque esto es fácil. Porque si has decidido estar ahí, puedes hacer una lucha anticolonial ahí, en tu propia subjetividad. O sea, de la manera como te relacionas con los libros que lees. De la manera como a la vez utilizas y a la vez resistes la autoridad pedagógica. A la manera como, en forma ciertamente un poco indisciplinada, seleccionas las lecturas de tal forma que no te compras todo el paquete. Y bueno, mi fórmula es muy sencilla y ustedes ya la conocen. A los libros hay que quitarles lo que les sobra y ponerles lo que les falta. Y bueno, a algunos libros les falta todo, entonces no valen la pena. Pero es parte del gesto selectivo. El gesto selectivo es un gesto de soberanía y de dignidad. Entonces, si votas al basurero, toda la academia, te quedas con una especie de saludo a la bandera. Esa es mi personal opinión. Gracias. Creo que vamos a tener que cerrar la pregunta. Sí, ya muchas gracias. Te queremos dar un regalo. Que está. Yo he puesto ese video para que ya de alabanzas esté ya completo el asunto y fije insistiendo. En que ya sé que me quieren, pero por lo menos abrázame, pues si quiero. Por lo menos. ¡Ja, ja, bravo! No les habíamos informado. Los regalos son un morral que hicieron artesanos de Tarahumara y un plato que hicieron artesanos de Jalisco. Les agradezco mucho, mucho, mucho por esta invitación que me ha traído no pocos conflictos de conciencia. Pero como ustedes saben, yo habito siempre con una actitud iconoclástica y libertaria. Y bueno, les agradezco que me aguanten. En un rato más, a las 11 más o menos, vamos a iniciar el cierre colectivo. Gustavo Esteba va a hacernos el favor de coordinar esta parte. Tenemos que mover todas las mesas, entonces los invitamos a ir al café y regresar más o menos por 25 minutos.